Hola amigas y amigos de Surfmarket. Os presentamos la funda Madness Hybrid Board Retro. Es una fantástica funda terminada en nylon con la parte trasera reflectante y que viene con asa para la mano acolchada y cincha para el hombro también acolchada. Esta funda se caracteriza porque tiene sistema de ventilación para evitar la condensación, tiene bolsillo externo, bolsillo interno y tiene un slot para tablas retro y single fit, lo que es muy importante. También se caracteriza porque tiene la punta redonda, entonces si estáis buscando una funda para un mini maribú o una tabla single fit, esta es una de las mejores opciones. Cuenta también con extensores de quillas para que no tengáis problemas cerrar vuestra tabla y se fabrica exclusivamente en medida 6-4.